¿Qué me dice, su nieta? Hermosa, escalofriante, desastrosamente escalofriante. ¿Papá se puso de novia con Sedina y se casó con Mimi? ¿Sí? Uy, ahí no. ¡Dios mío! ¿Qué haces esta chica ahora? ¡Ay, Dios! ¿Perdón? Sí, perdón, perdóneme, perdóneme. ¿Te traigo las pastillas, señora? No, el paco, tráeme. Sí, mi señor te pidió mil disculpas por todo lo que pasó. Es un desastre, no sé cómo pedirte disculpas. Sedina, explícame, por favor, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? El huracán Mimi pasó.